Hola muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un gameplay con Chaya, vale, y acompañados de nuestro amiguito Rubén Hola, buenas tardes Tu tío, se te ha cortado un mazo, es una, vale, 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 tardes Hola, buenas tardes, ahora mejor Si, buenas tardes y son las 2 de la mañana, pero si, buenas tardes Hola tía, hola, hoy día hacemos para la vida Es una normal, vale, es líneas, mejor Madre mía niño, que está muerto, mira que Tú, 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 nos flasheamos todos, no, no cuela Tú si te fijas, tiene en plan el aspecto cuando anda de una paloma, tío, mira Parece una paloma, tío, con patas Así ¿No puede ser una paloma? ¿Es una paloma, tío? ¿Tú la ves con forma de paloma? No sé, tiene una ala, no sé, sí ¿Puede volar? Igual sí, si ves, puede volar No, mira, no No, no, se cae, tío Le da por culo, a la paloma Venga, let's go Venga, Kha'Zix, te vas a quejar, amigo Vaya, vaya pool, chaval Vamos a comer pene, opino Sí, seguramente Opino, opino Además que es que vamos contra Albus Dumbledore O sea, ¿quién puede ganar a Albus Dumbledore, tío? Oh, plas Mira, tío Yo soy el que nunca perdía a Plasheed, tío Y el que pokeaba a los dos con una sola habilidad Soy como Jesucristo, ¿sabes? Pero si no lo tomo ¡Oh, dios! Mira eso Madre, madre, madre Tú, que están agresivos, tío ¿Qué les pasa a estos señores? Tienen ganas de polla ¡Oh, dios! ¿Ganas de polla? ¿Se las vamos a dar? No, las vamos a recibir ¿O no? Cuidado Cuidado porque nos sacan Minidons Minidons No, me lo llevo yo Muy bien Perfecto Hala Pokeado Venga, sí Pau en muchos escudos Venga, chula ¡Ay! Socorroco Tengo miedo, tío De las plumitas La verdad Es que es una línea súper fuerte, tío Tú, ve a pokear a ella, anda Con los ataques básicos Venga, aquí, puta Así, así Muy bien, Rubén Gracias No, era broma Ah, ok X, capa Capachino Capablow Capadungui, tío Cuidado, 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 cuidado Que nos hacen la tanganiki de Zimbabue, tío Podemos hacer engage, ¿eh? Eh, ¿tú lo ves, claro? Sí Yo lo veo carísimo, ¿eh? Si quiere polla Yo le doy polla W a ella, ¿eh? Sí, sí Uuuh, ese flash Oh, really Really, tío Really, really A ver, que me cago en tu puta madre, chulo Esas confianzas de mierda ¿Dónde vas? Que te mueres Que no No No, que va No Venga, yo estoy Han tirado Bien Este señor no tiene No tiene maná ¿Echaron a Saus antes, o no? No Yo tampoco Muy bien, tío A ver, a ver Que se ponen chula Yo hago unos goloso Aquí nos estamos flipando, ¿eh? Oh, Dios Aquí mucho goloso veo yo Ah, de momento llevamos Un farm Really nice Sí, vais iguales De hecho 29, 29 A lo he hecho pecho, tío A lo barón y baraga ¿Tú le echas pecho, tío? A la comida No Yo solo le he hecho pelos A la chopa ¿Con el hashtag? ¿O sin el hashtag? Sin el hashtag, tío Ah, vale Venga, ayúdame a pusear, tío Mete una Q en línea recta Vamos, barago, barungu Ya está Vamos al pase, tío Nada A nuestra puta casa Corre, putita Venga, ahí van a tener que limpiar todo XD, digo Bueno, tienen que limpiar todo eso Ya lo han limpiado A ver si yo Venga, vale Ah, pues ya podemos correr rápido Si no Me cago en... No, no, tío, no Me voy a esperar 5 de oro Para mi poti, ¿sabes? Vale Así I'm going good I'm going good Ay, Dios Eh... Nos ha canfarmeo, tío Y experiencio Porque hemos hecho un vaqueo de caca Bueno Puede discutir eso, eh Pero es que nos han... Nos han dejado... Pero tú tienes mucho... O sea... Más objetos que la otra... Oye, el team estaba FK Lleva 4... 4 minions No lo sé, la verdad No sé, pero... Esto a mí me suena a report, eh Eh... A mí también No sé tú cómo lo verás Tú también Joder, la Q es difícil de darla, eh Transformala en conejo ¿Sabes? Cuando eso Conejita, conejita Mierda Mierdita No sé No hay idea Baby Oh, qué odios Un gank Un ganka Un ganka Venga Venga, go Oh, Dios No sé, Kha'Zix Eh, a lo mejor lo tienen, guarder Te lo compré para ahora, tío Bueno Es que te van a... Si me voy... ¿Socorro? A por él ¿La matas? Sí Anda que no, claro Anda que no, estamos aquí flipados ¿Y el Kha'Zix? Se ha flasheado ¿Kha'Zix? No, no No ha hecho nada ¿Cómo lleva 3 kills? Sí, no, pero él pues por ahí Haciendo llamadumbas Haciendo llamadumbas Aquí de chillin', tío Eh... Con miedo Let's go, tío Yo me va aquí a base Sí, sí No sé cómo la ves Es que además el robo de vida es la polla Porque con los ataques básicos de la pasiva Te curas mazo, tío Atraviesas toda la wave ahí a ataques básicos Y... Está un poco rota Te geleas la vida entera, tío Venga, loco Let's go Hablas con alguien de algo Nunca está en mi lista de tareas Mira, es que Mira qué daño más patético Para dos segundos O sea, para dos minutos Perdón De... Cooldown que tiene la ulti Hace 143 de daño Tío Tío, hace spam O sea, es que hace más daño la Q, tío No, pero está preguntando Si alguien tiene, ¿no? Sí Oh Oh Me he llevado todo Tunga Podemos hacer engage, ¿eh? Pégate Y hacemos Yabadoombas ¿Lo ves, claro? Sí, sí Es que no se debe estar jungla ¿Seguro? Sí, sí Vale O sea Bueno A ver Si aciertas la habilidad Silencio Venga, es chula Venga, claro que sí Si aquí Si aquí todos sabemos utilizar la ulti, amigos Me tiran aquí Shen Uf, qué problema, ¿verdad? Me va a matar Shen Shen, amigo ¿Me quieres dar un red? Nah Se le persigue a Pedro, tío Eh, que vuelve Que vuelve, Pedro ¿No me vuelves? No, no, no No, no, no No, no, no Hola, Pedro Deja a nuestro amigo Shen, tío Vámonos a base Venga, let's go A puto base A puto base Es que esto está roto, tío This is easy win O sea, ha sido básicamente Hemos tirado la ulti ahí Cuando nos ha tirado la W El pestoso ese Y la ulti Y la cerda Y les he dodgeado todo, tío Les he dodgeado todo, ahí Ha sido, toma, pa Pa ti, mi pene Y se va Y tira una Q Y la falla Y el negro ese llega a tirar la ulti Y le da con la E Y le da con la E Y ya está O sea, porque no le iba a dar con la ulti Pero con la E Más la mierda esa del revólver Y se muere La tía esa Haré lo que haga falta Haré lo que haga falta Y dos veces Por si acaso Madre, tú que es la más chula del lugar Madre mía Y yo soy el más mono A ver, no está Pues nada Pues vamos aquí De chillin Con los colegas A ver A ver Rubén Que cuando menos te lo esperas Te violan por detrás Hola ¿Querías? ¿No? Sí Es que me hice un poquito de caca Pero Pero solo un poco de caca Bueno, yo Espera Espera Que me hele Hola A ver Este señor Ese es mono Oh dios Igual es tan mono Socorro Socorro yo No te creo, ¿no? Ven Ven, puta No te creo, tío Joder, puta Dominguero Gatix ¿No? Vais a comer el polla Yo lo estoy viendo Yo mejor me voy Y lo voy a deslizar El mono Bueno Pues nada Bad luck Un lucky Espera Espera Venga Me lo puse aquí en un moment Que no cuesta nada Y fueris Luego me muero, ¿sabes? Por avaricias ¿Cómo se gelo? Esa puta mierda Poco, poco Esta balance Esta balance Tío Vais Tío Vais Hacemos esto Huracán De runan Y adelanto Hostia Hostia Luego lo vamos a gozar Para matar a ese Draven Ya te lo digo yo Es que ese timo Que está haciendo Que lleva 34 de farm Cuando debería de estar Violando a ese Draven Que le tira una Q Y ¡Ay! 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 ¡Es que llevo una War Bajo de first! Eh Esto es reportable ¿No, queridos? Sí, claro, tío Punta por esa casa Ay, la Virgen Joder, puta No quites mi War ¿Te gusta quitar Wars? Putas domingueros, tío Pues yo quito tres Wars Si él quita una Yo quito tres Eh, queridos No sé No, tío Ya, ya juegas tú solo ¿Vale? La Blade Es que voy Too strong Voy a quitar estos Wars aquí Bueno No me quito Mientras Me dejes farmear Tú quita lo que tú Quieras Sí, sí Estáis en la mierda Compañeros Si ya Pues que vengan Que tengo la ulti Ok Oh, Dios Les podemos dar Mira, si es que Ni hacen engage No tienen cojones Venid aquí Chulos ¿Por gana? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por gana? ¿No? No sé, tío No sé Pues la Morgana No le apetecía dar una Q ¿No? ¿No? Bueno, tío Porque le tiene que apetecer No sé, la verdad Pero Sería buena idea Oh, Dios Oh, Dios Necesito ayudita Pues háblalo con tu psicólogo más cercano Venga, que no soy subnormal ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Alguien más? ¿Se une a la fiesta? Venga Cuando dejes de tanque a torre Me avisas, ¿vale? Porque yo no te pospudo Don't worry, loco Que tengo la ulti Aquí Easy dive ¿Sabes? Nada, tío Es que Esta mierda En cuanto se pone por delante Es como Vale Es como GL GL Have fun Have fun, ¿sabes? Nada, aparte Poco se habla de De, pues Lo poco que Que limpia bien, ¿sabes? Que estoy bueno Es que ¿Te has visto que hay waveclear Que tiene esta mierda, tío? Sí Lo compruebo Es como Es que ya vendo hasta la Doran, ¿sabes? Es en plan de Bueno No tengo Podría esperarme Esos 20 de oro, ¿sabes? En base Pero no ¿Para qué? Esos de pobres Vamos, Kha'Zix Ahí, plas Venga De chilling Nada, pues nada Aquí Este Tú, es que no lleva ni un ítem, ¿eh? El Albus Dumbledore, tío Puto Albus Desde que Le mataron Está en la mierda Albus Albus Ahí va Que eso Era liado A ver, a ver A ver, a ver, a ver Oh, Dios Oh, Dios Esas plumas Nadie las tiene en cuenta Pero esas plumas Son las que te fornican El ano De leyenda Mira Esa Esa follada Sí que es de leyenda Mira Chulo Ala Ay, Dios Ay, Dios mío Nada, calculado En verdad tenía pensado flashearme para matar al Pau Sí, 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 yo también Pero dije nada Pero dije Oh, mi vida No aguanto mucho más, ¿eh? Dije No me quiero comer Yo tengo un mono ahora mismo Digo, la verdad es que el shutdown is too strong Venga, hasta luego Good night Feliz Navidad Me cago en todo, tío Que hay minions Venga En verdad nos podemos pegar, ¿eh? Tengo la ulti Pero yo no tengo nada, la verdad Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría Y fueris Y fueris Y fueris Pero más de mí a Willy, compañero Que no está roto, que no Que no Está balance Solo que queréis hacer mucha skill Efectivamente Me he in a the carry desde la beta A ver, ahora aquí tengo mucho mejor que antes Pero Pero a ver Que Las cosas como son, ¿sabes? Es que esto no es normal, ¿sabes? Como limpia O sea, que es esta puta mierda Adiós, ahora tengo miedo Ah, yo, pues yo no De hecho, ¿hacemos el yolo, tío? Sí, mira, tengo esto Vamos Eh, ¿por qué no la hace mi ulti? Eh, le dio la R Eh, ¿hola? ¿Rizo? No Chulos Venid aquí Hijos de puta Uy Venid aquí guapos A ver Soy como un Singed, loco Venga ¿Tú le mato? A ese señor ¿Me le amo? Es que No sé No, no, no Ya así viene la otra Venga Es que es muy bonito El KDA Sí es muy bonito ¿Sabes? Yo me voy Me gasto estos 3000 de oro Que tengo Espera Que no, que es broma Ven, chulo Venga, hasta luego Hasta luego, hasta luego Venga, por favor Déjenme vivir Por favor, te puedes marir Ya ¿Lol? El Kha'Zix ¿Lol? ¿Lol? ¿Se salva? Ay, Dios Una Q Una Q De Q Venga, te opete a casa Chule ¿Chula? Chula No tenía maná, tío Esa puta mierda Hola, buenos días Ah, pues ya está Ya se han rendido No me he podido ni comprar Media tienda, loco Nah, sí, 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 bro Nah, sí, es que este juego Es muy fácil, tío Nah, tío Todavía es el dupor De nada, queridos Para acompañarte Nada, tío Phil Carrier Bueno, chicos Si os ha gustado Dadle like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros Adiós